No hay otro lugar donde quiera estar Ya llegué A creer en que todo deja de doler Y aún al sueño compartí A este viaje infinito Que no sé si es por mí Pero está escrito No hay lugar en ti Al que no haya ido Pero es hora de buscar lo que he perdido Y ahora sueño con volver Quiero verte despierto Y no dejo de pensar Y sueño con desiertos No hay lugar en ti 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 Gracias.